de empleo en la ciudad para que una vez que se superara precisamente este tema del número o la cifra del 2008 no se fuera a dar una inmigración desordenada, que otra vez se fueran a presentar los problemas en los que viniera la gente del sur del país sino que primero se supiera la necesidad de los parenses. La MAC iba a participar en este estudio según nos había comentado. A ver, ¿cómo era el estudio entonces? Iban a revisar las necesidades de empleo de la ciudad. ¿Cuál era la cantidad de empleo que necesitaban los parenses primeramente? Antes de empezar otra vez con la promoción de la mano de obra que viniera de otros estados. Nosotros estamos trabajando de la mano con el municipio, con el licenciado Miguel Ángel Calderón. De hecho, él va a hacer el estudio con nosotros. De hecho, ya empezamos a darle información, ya hemos tenido algunas reuniones con él. Porque sí, nosotros estamos de acuerdo con el licenciado Serrano en que no debemos regresar a aquellos esquemas de antaño en los cuales traíamos camiones con gente de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz. Y es cierto, la ciudad no tiene la infraestructura para recibir tantos nuevos habitantes en Ciudad Juárez. Entonces, nosotros apoyamos esa petición del gobierno municipal y por eso estamos realizando este estudio. necesitamos visualizar bien la disponibilidad de mano de obra en Ciudad Juárez y canalizar toda esa gente que hay disponible en la ciudad, canalizarla a la industria maquiladora. Coordinarnos el municipio y nosotros para poder cubrir las necesidades personales de la industria maquiladora. Gracias.